¡Hola! ¡Hola! ¡Mira en todos! A ver si hayan fuertes, clitoris ¡Clitoris! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ella me decía así! ¡Ya sí! ¡Clitoris! ¡Una foto con el señor! ¡5 lucas! ¡5 lucas! ¿Hay video? ¿Hay video? Después tomamos fotos ¿Cuántas gigas? ¿Cuántas gigas? ¡64! ¿Cuántas gigas? ¿Cuántas gigas? ¿Cuántas gigas? ¿Otro color? Sí, hasta el terminal ¿Terminales? No, no, ya dos menos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Otro color te gusta? ¿Otro color? Sí Amarillo y pañal ¿Otro? No, 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 no... ¿Eso es uno o dos? ¡Claro! Pero no era que eran para los cuales y a plomo Te quedan tres marrón rojo y negro rojo rojo ¿Personalidad? Toda tu personalidad Tu ADN Si vas a ganar vas a perder ¿Tienes un huevón? ¡Pasa! 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 Bueno, mira acá para que vean ustedes cómo se hacen acá están los colores claros un ratito si no es algo justo muy muy personal acá están los colores claros y aquí están los colores solos ¿De acuerdo? Bien Entonces esto es así ¡Pucha diablo! Este ha salido un genio un genio ha salido un genio Felicito inteligencia superior o súper dotado ¿Súper dotado? Y mira que no lo conozco Tú eres una persona de huevón no tienes nada navega con la bandera de huevón pero es pirata pero es pirata pero es pirata y lo que está aprendiendo ya todos se están olvidando ya por favor no lo que los otros le quieren hacer él ya se está olvidando ya Mira es genio una de las pocas personas que yo debo felicitarla por la ubicación de los colores que ha puesto además es artista ¿Tú tienes algo de artista? Sí ¿Ya ves? Quiero dibujar Ya ves es artista nato o sea y es ganador aunque quiera perder no va a perder ni cagando jajajaja jajajaja ¿Pero por qué no sabes eso? Porque acá apelado de la comunicación de los colores lo ha puesto igualito que el doctor Ishmat que es este jajajaja 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 Mira, mira, mira yo nunca he hablado con él señores, señores esto lo suben a Youtube ¿Ya? De ley ¿Ya? De ley ¿Ya? Mira, para que veas que acá hay todo yo no los he hablado nunca con ellos ¿Ya? Pero él viene de un hogar bien constituido tu mamá y su papá lo han querido bastante ¿Ya? ¿Tres hermanos? ¿Cuántos hermanos? Cuatro ¿Cuatro? Me equivoqué por uno ¿Cuatro hermanos? Ah no, pero como estoy ese huevón es uno menos ¡Ah! ¡Bueno! ¡Tres! ¡Tres hermanos! No, tres más uno es cuatro No, claro que contigo es cuatro claro pero tres hermanos que no están acá o sea que acerté Después este es una persona muy honesta muy honesta él es él es incapaz es inclusive si tiene su novia ¿Tú eres su novia? No No, pero sí el día que tiene la novia este es incapaz de engañar no engaña porque no sabe mentir una de las cosas más torpes que él tiene es mintiendo un puta él se caga de risa él no miente ni cagando o sea que a él le conviene va a ser honesto porque si no lo especa pero al tope en eso sí es torpe mintiendo es torpe él tampoco puede pasar alguien de robar él no puede robar carajo él se pone de mendigo pero puta madre pero él no puede robar tú le pones plata no tengo que ser un huevón después muy bien después es una persona muy sana él puede tomar desagüe y no le pasa nada inclusive con su saliva es antibiótico mata los microbios cuando tiene un beso es un beso matado muere todo virus nunca va a tener cáncer nunca va a tener cáncer nunca ni casa él no conoce lo que es médico ni lo que es bótica ¿sí o no? nunca ha sido nunca ha sido ¿ves? es un tromel después más alegre es bien alegre es imposible que él se suicide él no entra en los categorías es imposible él no puede suicidarse inclusive ¿sabes lo que él dice? ¿qué valor tiene lo que se suicida? porque él es normal pues lo que se suicida son unos huevones o sea que prácticamente él no pasa esa línea de conservación de la especie tú no te puedes suicida así quieras ¿no? tú siempre dices ¿qué valor tiene lo que se suicida? porque dice ¿sabes qué dice él? cuando te va a suicida dice no no me suicida ¿y por qué? porque duele está como el de chiste que dice oye ¿te quiere suicidar? sí ¿y por qué te has puesto la soga en la cintura? y si me la pongo en el póntela en el cuello y si me la pongo en el cuello ¿cómo respiro? después lo único que está fallando acá es que está solo no tiene enamorada ¿sí o no? ¿tienes enamorada? no no tiene enamorada ¿ves? pero no importa porque acá sale que su papá fue un poco frío contigo ¿sí o no? no fue un poco frío ¿ves? por eso que él no puede abrazar puedes abrazar pero a él no le gusta sacarle la mano con la enamorada no, no, no él si tienes una mano ¿has tenido enamorada? no no ves y aquí sale no tiene enamorada pero entonces él es pura paja y es excelente pajero que no va a ser que no va a ser que no va a ser está bien, está bien que yo cule la caiga la flechucha es el espermato todo muero de construcción cerebral ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? vamos a conocerlo muchas gracias amigo tuyo ve para que te conozcan un ratito acá estamos... ¡ay, ya, ya! gracias es un trome, ¿no? ¡sí! San martín de porra a su lado queda como un delincuente jajaja Señores y señores, espero que crean ustedes en este de los colores, porque todo yo les juro por la concha a tu madre, que acá no hay trucos, he hablado contigo, jamás, nunca, nunca, ya han venido, han pagado sus 20 soles, y bueno, 20 soles que no es nada, pues no, son 10 pequechuchas, pero no vas a decir, Mario, vas a hacer lo mismo, te voy a grabar en un video, saludos para mis primos en Miami, allá, para los primos en Miami, sabes cuál, yo le voy a decir un tip para los primos en Miami, quiero decir, sabes qué, tú vas a decir a tu primo, en qué se parece, cuando entres a tu primo le voy a decir, en qué se parece una cerveza a mi pinga, en que la cerveza me la chupo yo, y mi pinga me la chupo a todos ustedes, rechuchas de su madre, ya un ratito señor, bueno, un ratito, yo la mando con esta fea, ya, gran saludo, bueno, en conclusión, es una persona muy artista, muy liberal, las personas que la mujer que te quiere a ti, hay una cosa que él no soporta, y es que lo enjaule, o sea, que lo meten en una jaula y que pongan su candado, o sea, no admite mujer celosa, ya, pero no, no soporta la mujer que te celega, que pongan su candado, no, ahí mismo sale, no soporta que él, no soporta que lo dominen, o que le estén controlando todo, porque él ha nacido libre, porque es artista, porque es una persona que tiene una velocidad de neurona muy fuerte, e inclusive puedo decir que tiene falta de autografía, ¿sí o no? No, no tiene falta de autografía, no tiene falta de autografía, sí, bien, como el libro, como el libro, o sea, que él prácticamente es un trome, ya, no tiene falta de autografía, porque es súper inteligente, súper rotado, señores, yo también soy súper rotado, acá está mi diagnóstico, que me dieron los psiquiatras, que yo de loco no tengo ni mierda, acá está mi diagnóstico, acá está mi diagnóstico, acá está mi mamá y mi papá, mis padres, que nos educaron, en Europa, a los cinco hermanos, y nunca mi papá engañó a mi mamá, pues yo no puedo engañar, tú tampoco, tu mamá, tu papá nunca engañó a tu papá, ¿no? Me engañó tu mamá, tu papá, no, pero nunca tu mamá ha llorado, porque tu papá ha salgado de ti, pero no ha llorado, pero no por eso, ya, y acá, oye, y acá, y acá está mi esposa, mi hijita, y yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Buenasera? ¿Cómo vas? Me dice, hola, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Cara, arragasta! ¡Bienísimo! Y acá están mis padres, mis padres, y acá están mi esposa y mi hijita, porque nosotros venimos de un marco, si estuvimos, podemos ser familia, después lo demás son cuentos. Entonces, le digo, este señor es genio, ha salido muy bien en este de los colores, y lo que él no sabía, ya yo se lo he dicho, lo he confirmado, y por eso, este... ¿Qué dice acá? Doctor Ernesto Oliver y Doctor Manuel Zambrano, ¿no? ¿Qué dice acá? Mario, escucha, ya, ¿qué dice acá? Me impresiono como un individuo intelectualmente limitado, por el contrario poseía capacidad de abstracción, análisis y de síntesis. Cerca de lo llamado excepcional. ¿Hacia arriba? ¿Ves? Esto es hecho por los psiquiatras. Entonces, no estoy loco pues, ya. Y lo que me dicen locos se van a la coche. Los locos somos nosotros. Ah, y acá está, nosotros vivimos una bacteria, es un nuevo estudio que me voy a... Este es el preámbulo del futuro premio Nobel que me van a dar. Y no lo voy a aceptar porque... Porque no premio, es mucha huevada. Y acá está el premio de esculturas de la Fundación Anderrada de Maya, mi escultura maya. Y aquí está cuando estudié arte. Maya se llamaba. Y acá está Academia Real de Bizarre de Instituto de Arquitectura, cuando estudié Arquitectura y Arte en Bélgica. Y aquí está cuando estudié Psicología en la Ricardo Palma. Acá está de la Ricci. Y aquí está de Italia, cuando estudié Medicina y Psicología, en la Universidad de Instituto de Ferrara, en Italia. Y la canción de la época es... Hoy no se hace de la época. Hoy no se hace de la época de la época, de la época. Hay estudié Copérnico, que fue compañero de mis estudios. Hartín y la época... Si, Copérnico... Claro, Copérnico. El mundo dos mataron los curas de mierda. Fue HIM. Tremendos pedófilos, que los mataron a Copérnico. Me marca pica. Y ha sido compañero de mis estudios. O sea, no estoy conmigo, pero ha sido cachimbo en la Universidad de Ferrara, la primera UCM, un 2400, o sea, San Marcos me lo paso por los huevos. Listo. Y aquí está, acá está esto para ti. Gracias. Ya, aquí está lo último. Y después quiero mandarle un saludo a todo el pueblo peruano, ¿no? Te voy a mandar un saludo muy cordial, pero ya no como Mario Poyi, sino, ¿me puedes agarrar un poquito esto? Ya, como jefe de Estado, la puta que me parió. Ya. En el 1996 voy a ser jefe de Estado. O sea, el primer presidente. El primer presidente. Ya. ¿Cómo es? ¿Dónde está el partido? El partido mío se va a llamar LARRE, Latinoamericano de Recursos... Latinoamericano de Recursos... La... De Recursos... LARRE... Latinoamericano de Recursos Naturales, LARRE, ¿no es cierto? Ese es para la clase alta. Para la clase baja, la rechucha a tu madre. ¿Y el presidente qué es eso? Bueno, espérense, ¿qué es eso? Es una lisura. Bueno, y ahora, mi primera cosa es que todos los militares van a estudiar medicina en los cuarteles. Para que hayan más médicos y puedan trabajar y no sean tan ociosos, porque todos son unos ociosos. Hoy día acabo de escuchar algo terrible. Este... ¿Cómo se llama? Tuvino... Tuvino acaba... Es homofóbico. Ya. Que los rosquetes quieren casarse. Que se casen, pues, los rosquetes. ¿Cuál es tu problema? Ya. Que se casen, pues, ahí está Bruce, que está apoyando eso. Y este Tuvino no quiere. Y después, lo del frontón, también lo defiende Tuvino, que está bien lo que han hecho. O sea que son daltónicos morales. ¿Cómo van a probar? Los rotónicos han matado y Alan García está preso, pues, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Ya. No deben morir por sus ideas. Sí. Tercero. Todos vamos a cambiar el derecho penal. El derecho penal ya no va a ser el derecho penal romano. Porque hay muchos bichos. Va a ser el derecho penal japonés. Ahí, tú robas y te cortas la mano. Así que ahí va a ser la cosa más brava. Nada que el derecho penal romano, que mi mamá me dijo, que... No va a haber. Nada que el derecho penal romano. ¿Qué otra cosa quieres tener? Ah, ya. La plata. La plata se va a sacar de lo que está en la tierra. El oro, el... ¿cómo se llama? El petróleo y todo. Como Kuwait o como los... Méritos árabes. En donde se va a castigar al que trabaja. Acá todo el mundo va a vivir placenteramente y ocioso. ¿Por qué? Porque la plata va a salir de la tierra y al que trabaja le va a dar oro. Todo el mundo va a tener una renta percatividad de 3.000 dólares mensuales. Todos, 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 todos. Así que nadie va a trabajar y al que trabaja le cae. El oro sale del oro. Pero aquí es la presión de nosotros. El oro, presidente. El caso de Toledo. No, el caso de Toledo no me meto con los políticos porque ya todos están hasta las patas. Ya, ya, ya. No hay ni uno se sabe. Yo espero verlos en la cárcel a Toledo, a Alan García. Ya Chino está adentro y Ollanta también por el caso de Mamma Mía. Ollanta también pero está preso. ¡No! Tienen que estar presos los cuatro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los que son presidentes están para robar y aquel que no roba es un loco, güey. Júrga. ¿Quién es Júrga? No, yo no me meto en fútbol porque... Mira, yo tengo un problema sexual con el fútbol. A ver, ¿por qué? Porque me llega el picho. ¡Bravo, señor presidente! Mario, a ver. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, aquí lo que yo quiero es que ustedes me den plata para yo poder lanzarme de presidente. Claro, si no tengo plata, ¿cómo? ¿Dónde, Michi, si no hay gato? Entonces, para mi partido. Ahora, ¿dónde van a depositar? Ahí está el problema. Vengan acá para que quieran y me dejan plata. Que sea plata lavada. Mario, te manda saludos a Beto Ortiz. A Beto Ortiz, sí, ya. Yo le pedí a Alberto que me invitara. Pero yo le puse abajo a tu marido, Mario Poi. Se amargó. No me he invitado. No, diga la verdad, es mentira. Diga la verdad. ¿Un chistecito? Bueno, ¿qué le dijo un mosquito al otro mosquito? ¿Qué le dijo? Un mosquito le dijo a su papá, papá, dame permiso para ir al teatro. Ya, pero ten cuidado con los aplausos. Un gato le dijo al otro, oye, ¿por qué el hada sin el gato? Allá. O sea que uno no puede hablar de idiomas. Ya. Bueno, entonces, la segunda cosa que yo quiero para mi pueblo es que las minas, nosotros tenemos tres grandes tesoros. Las minas, porque no debe ser de Conga, debe ir Conga y todos se van al diablo, ¿ya? Conga debe ir un 60%, pues nuestra renta es de las minas. ¿Ya? Y si contaminan el ambiente se va a controlar, se controla el listo, pero las minas deben ir. Tenemos dos grandes entradas, tres ahora, por Gastón Acurio. Dos, uno es la mina y la otra, ¿qué cosa es? La otra es turismo. El turismo, el turismo. Nosotros somos un país turístico, por eso tenemos Machu Picchu, la primera autoridad del turismo es Machu Picchu. O sea, tenemos dos y de ahí tenemos un montón de plata. Lo de la tierra y el turismo. España vive el turismo en la Palma de Mallorca. Y el tercero, la gastronomía que lo acaba de inventar Gastón Acurio. O sea que, pues imagínate, pues tenemos tres grandes rubros, no necesitamos transformar. Los países ricos tienen el know-how, o sea, tienen la materia gris. Nosotros tenemos la materia prima. Pero ellos nos venden caras la materia gris. Ellos son ricos en materia y pobres en materia prima. Nosotros somos ricos en materia prima y pobres en materia gris. Entonces ellos nos vienen, nos venden a nosotros los genéricos caros. Y nosotros les metemos nuestra materia prima barata. No, pues, hay una cláusula internacional que es la cláusula de la nación la más favorecida. O sea, nosotros vamos a venderles también caro el oro, porque ellos también nos venden caro su inteligencia. O sea, ellos nos venden los genéricos caros. Entonces, si nos venden caro, nosotros vamos a venderles caro, pues, y lo vamos a sacar. ¿Ya? Porque no se puede jugar con la enfermedad. Todas las boticas las voy a clausurar, porque las boticas deben ser gratuitas. El Estado debe pagar la medicina. ¿Cómo es posible que tú estés enfermo y no puedes entrar? En Inglaterra, tú te enfermas, vas, te curan y después te preguntan tu nombre. Acá debe ser igual. Te preguntan tu nombre y después te curan. No, acá primero te miden dónde es y después te mueres. Entonces, eso es lo más importante. La salud. Y la salud va a venir totalmente gratis. ¿Quién lo va a pagar? La minería. La minería va a pagar todo lo de las boticas. Porque las boticas es un comercio macabro. Los hospitales van a ser gratis también. El Estado. Por eso tenemos plata. Tenemos plata debajo de la tierra. Tenemos turismo, plata y gastronomía. Con esos tres podemos pagar medicina, colegio gratis y hay la plata que roban los presidentes. Con eso también, con eso pagamos todo. Y todos van a ir presos. Eso sí, no voy a morir si no está preso. Alan García, el chino ya está preso felizmente. Toledo y el otro es el último. Va a ser Ollanta, que también no está robando, pero él tiene mamá mía, genocidios también, pues que no se pasa. He dicho. Señores, les saludó el presidente en el año 2016. Me estoy adelantando a la época. Me está llamando mi hijita. Hasta mañana.